Esta canción también se la sabe Me ayudan a cantarla y se llama Par de Millos Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre mis manos De orgullo estarás llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que se donó haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos en sí haremos con la esperanza Donde no quitaré los jamás amores separados de alza Ese par de anillos anillos fue nuestros nombres grabados Este par de anillos parados enamorados Este par de anillos fue nuestros nombres grabados Este par de anillos parados enamorados Y el grito ¡Sol! Oye, te las canteca bonita ¡Nos amaremos siempre! ¡Sol! Frente al Creador que se ha dado Haremos una promesa de amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos en sí haremos con la esperanza De no quitaré los jamás amores separados de alza Este par de anillos y con nuestros nombres grabados Este par de anillos parados enamorados Este par de anillos y con nuestros nombres grabados Este par de anillos parados enamorados Y el grito de anillos ¡Ahorita les toca a ustedes! ¡Venga, conmigo! ¡Ese par de anillos! ¡Corte! ¡Hasta allá atrás! ¡Ese par de anillos! 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 ¡El grito de las mujeres bonitas de Tlaxcala!